Se burlan del vaporrúpero, ayuda, sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricie, que nos den una talladita en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies, a los niños, a los adultos, a todos, siempre y cuando quien está haciendo la acaricia, pues ya esté libre de COVID, pero en general, bien, esto, repito, es muy alentador porque ya no tiene el COVID la misma gravedad. De todas maneras, hay que atendernos, hay que estar pendientes. No requiere uno la prueba si no hay síntomas y no espantarnos, lo que tenemos que hacer es vacunarnos. Me canso, canso. ¿Han pensado bastante? Yo les recomendaría que se vacunen. No les afecta, no tiene daño secundario el vacunarnos y sí protege. Gracias a la vacuna es que estamos saliendo adelante.